Resi, ahora vinimos rankeados y con los bolsillos full de papeleta, el flaco flow y el negro panda, oye como que dice Yo tengo los bolsillos full de papeleta, full de papeleta, full de papeleta, full de papeleta Yo tengo los bolsillos full de papeleta, si te pasas con nosotros te rompemos la celda De noche uno Jordan, le doy una chancleta, me quité en un motor y en una bicicleta Me vuelvo a mi pa' sola cuando bajo pa' la yeca, llego fraco flow y el negro panda Donde quiera que llegamos hay que darnos banda Yo tengo los bolsillos full de papeleta Yo tengo los bolsillos full de papeleta, full de papeleta, full de papeleta, full de papeleta Yo tengo, 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 tengo los bolsillos full de papeleta Yo tengo los bolsillos full de papeleta, si te pasas con nosotros aquí te vamos a dar puñeta Hay muchos que tranquillan porque yo me ando en mi jipeta Cuando ando acelerado y que bajo pa' la yeca, con las mujeres duras y con las menores bregas Negro panda yo te dije que estabamos burlando, nos estamos buscando todo y que sonamos en todo el lado Y la gente nada más dice que yo todo ese gatao Yo tengo los bolsillos full de papeleta Yo tengo los bolsillos full de papeleta, full de papeleta, full de papeleta Yo tengo, 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 tengo los bolsillos full de papeleta Yo tengo, 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 tengo los bolsillos full de papeleta El flaco Flow y el negro Panda Jerry, el pulpo, José Luis La Guardia Anthony, Benito, mi coro, mi chai en la homenaje Bompero, el verde, albintabaco Puche, que donque, el sobrado de Flow Punto com, me quité El negro Panda, Pementurio, Mandigo, La Volanta María, La Mamazota, Tahir, Emilio, Jotin Tú sabes, esto es lo de grasa Lo tengo, 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 tengo Los bolsillos full de papeleta Y en el producto, PM Studio